Muy buenas a todos, estamos en Doubles y es que han sacado la celebración de la Unión de los Santos con 7 recompensas de contratos y todo esto justo después de haber sacado el release, el parche 1-1-4 que no lo subí porque realmente arreglan un montón de cosas y mejoran muy poquitas cosas así que básicamente han sacado un parche para arreglar mogollón de bug, así que dije, no me merece la pena solo para eso pero ahora sí, ahora tenemos en destacado la Unión de los Santos, lo que viene a ser el San Valentín de toda la vida de Dios aquí lo llaman la Unión de los Santos con 7 recompensas de contratos, por ponerle un nombre corto pero no se van a enfocar exactamente en lo que viene a ser el amor en sí, sino que se van a enfocar en el poder de la amistad en el de vende tú conmigo, que yo contigo, que tú de él, pero que vamos a ir viendo poco a poco en este mismo momento vamos a ello, bien, resumen, la Unión de los Santos comienza el 13 de febrero a las 10 depende tu horario y donde vivas complete misiones de contrato para conseguir nuevos aspectos de armas recibirán el doble de créditos en las misiones de contratos y cazan con un amigo encontrar objetos clásicos en la Unión de los Santos en la tienda ¿qué quiere decir esto? que comienza la Unión de los Santos, no van a meter una serie de misiones y a la par no van a meter cosas para comprar en la tienda como siempre hacen money money, sigamos, vuelve la Unión de los Santos bien, veamos qué nos cuentan la temporada de amor ha regresado a Ransgate pero la aceleración de este año es algo más que sólo amor romántico en su lugar estamos poniendo el foco a un tipo de amor distinto el amor entre amigos para ser claros no nos referimos al amor, amor de... y esas cosas, ¿no? esto no es una cosa de amigos a amantes el slasher de al lado, no la aceleración de la Unión de los Santos de este año es el tipo de amor que nos une como amigos el amor que tienen esas dos personas en su vida que probablemente las conocen un poquito muy bien pero son lo suficientemente amables como para no usarlo en su contra bueno, ahí queda un poco ahí, ¿no? con la traducción y eso bueno, a los que llaman a cuando necesitamos mover un frigorífico con un cuerpo dentro o maratonear algo de televisión basura o en este caso específico cuando necesitas matar 210 de Gemud dice, pero más tarde llegaremos a eso 210 ahí te lo voy dejando primero, un regalo a ver, ¿qué nos regalan? liberen su corazón esta Unión de los Santos estaremos mostrando nuestro amor por ustedes con un toque especial una bengala gratis de corazones unidos va por vosotros y ahí la tenemos ya está, esa de gratis ¿por qué? porque aquí nos gusta lo gratis ya lo he dicho muchas veces, aquí somos muy de gratis pues esa, pum, de gratis una vez que la Unión de los Santos sea disponible revésis un buzón del juego para un mensaje especial que contiene su bengala gratuita es decir, la vais a poder recoger en el buzón ese tan guapo y magnífico que nos han puesto en el rasgue ya está, vais allí, abrís el buzón y la canjeáis trabajos de amor también tenemos 7 nuevas misiones de contrato disponibles joder, madre mía, me he puesto un musicote en plan de nos vamos de acción coge tu arma Rick y vámonos a por ellos pero seguimos a nuestro también tenemos 7 nuevas misiones de contrato disponibles durante este evento cada uno con su recompensa de aspecto de arma de Unión de los Santos me estoy viniendo arriba y aquí tenemos las armas que por cierto me molan más que las que tenemos en el pase de cacería yo ahí lo dejo madre mía consigue aspecto de las armas completando contratos de la Unión de los Santos eso pone a pie de página me estoy viniendo arriba así que me veo acá arriba pero no esperen que esto sea un paseo por el parque por cada misión de un contrato tendrán que matar 60 sí, amigos 6-0 60 vegemuts utilizando el mismo tipo de arma que las recompensas de contrato esto significa matar 420 vegemuts en total 420 se han venido arriba se han venido arriba pero 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 dice ah por cierto y acá nos dicen y tendrás que hacerlo antes de que termine la Unión de los Santos ¿cuánto durará? esperemos que mucho imposible estarán pensando yo solo soy un slayer muy atractivo y poderoso y tal vez tenga razón tal vez sea demasiado para una persona y eso es por ello que ofrecemos doble de experiencia de misión de contrato cuando cazan con un amigo el poder de la amistad chavales cogeros al de al lado y decirle ven aquí conmigo que tenemos que cazar la mitad entre los dos y ya está y ahí vas con ello exacto inclínense a su amistad agrúpense con un amigo y corte los requisitos y... sí y corte los requisitos de esos contratos a la mitad cada vegemut que cacen mientras están en un grupo con un amigo cuentan como dos tú eres uno él es uno cazáis uno y se convierten en dos minuto con magia, eh no tiene un amigo en dowlets con el que puedan cazar bueno slayer esta es la temporada de hacer conexiones date una vuelta por el discord oficial de dowlets y únase al canal de ellos y esas cosas nosotros nos vamos al de makana vale el de makana ahí nos vemos todos mike dragon ahí me buscáis y ahí estoy ponéis ¿dónde está mike dragon? y yo te diré ¡ah! este fin de semana estoy de viaje pero el lunes vuelvo, vale no os preocupéis yo el lunes vuelvo y le damos chichilla vale ¿cómo participar? importante vale importante pues dice una vez que hayan localizado a un amigo y decidido un contrato es hora de empezar aquí tienen como prepararse para su primera misión de contrato abran la tienda y naveguen a destacados particularmente la sección de contratos seleccionen el contrato que quieran asumir presionen el botón reclamar oferta para hacerlo oficial salgan de la tienda y regresen a la ciudad localicen el personaje que les dará la misión serán los NPC con un símbolo de admiración hacia abajo morado sobre su cabeza es decir lo de siempre que te da la misión hablen con el personaje y acepten la misión repitan el paso 1 hasta el 6 para cada 1 de los contratos restantes de la unión de los santos que quieran hacer pueden tener los 7 activos a la vez es decir que habrá 7 7 contratos que podremos activarlos a la vez según pone aquí y hacerlos todos a la vez no sé qué tipo de contratos serán pero bueno el caso es que vas a tener que matar a 240 y pico mil vegemuts en compañía de un amigo porque como lo hagas solo lo mismo son 800 mil yo ahí lo dejo una vez que hayan matado a 60 vegemuts o 30 si están cazando con un amigo regresan al al rastgate regresan el personaje para recibir su recompensa no se acuerdan de cuántos vegemuts les faltan bueno pueden comprobar su progreso en cualquier momento entrando en la plantilla de misiones en la pantalla plantilla 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 lo que más te guste plan B emocionados por las misiones de contrato pero no están seguros de que puedan hacer las 7 no se preocupen los 7 aspectos de las armas de la unión de los datos también estarán disponibles para su compra clinklin caja eso significa que pueden completar cuantos contratos quieran sean muchos o pocos no hay una precisión para comprometerse no hay una presión para comprometerse a veces leo lo que me da la gana porque me gustan más esas palabras ok no pero sigamos quieren ahorrar un poco de platino también el paquete de aspectos venga si venga que te vas a la tienda te gastes el money money y ala ya comprar de la bóveda una vez tengan su brillante nueva armadura en manos he leído lo que me ha dado la gana así que voy a volver a empezar una vez tengan su brillante nueva arma en sus manos que no es nueva arma que es nuevo aspecto de arma pero bueno ahí estamos probablemente querrán completar con unas nuevas ropas elegantes todo complementa va y todo bien y que mejor para complementar una arma un aspecto de arma de unión de los santos que el conjunto de armadura de unión de los santos original que hay que decir esto que pase por caja es que lo estoy viendo esta es la primera vez que este conjunto ha estado disponible públicamente desde la beta así que no dejen pasar esta oportunidad de probarlo en la tienda que te veía venir también habrá otros clásicos de la unión de los santos en la pestaña de evento momento de separarse una gran amistad puede durar toda la vida pero la unión de los santos es más una aventura de dos semanas dos semanillas chavales dos semanillas para completar 800.000 Vegemood 400.000 si solo es con un amigo que voy a ser la mitad asegúrese de completar todas sus misiones de contrato y de hacer las compras que quieran en la tienda antes de que el evento termine el 27 de febrero menos mal menos mal y por qué digo menos mal porque a mí siempre me pilla de viaje normalmente viajo mucho circunstancias de la vida pues viajo más que Willy Fox yo ya he dado cuatro veces la vuelta al mundo bueno dejémoslo ahí entonces básicamente a mí me ocurría que los eventos eran el fin de semana y yo no podía hacerlos porque soy un desgraciado de la vida pero cosas aparte interiores mías pues básicamente nos dan dos semanas claro normal te ponen 800.000 millones de Vegemood así que es normal que te pongan por lo menos un par de semanas para poder intentarlo si nos metemos en una escalada a 8 Vegemood teniendo en cuenta que lo hacemos con el Malcarion a 8 Vegemood cada 10 minutos y somos súper rápidos que el otro día jugando con unos colegas hicimos de 7 minutos conseguimos bajarlo creo que de una a 7 minutos pero bueno eso ya es ponerse en plan ahí a ver cuánto tardamos de menos el caso es que echan una media de 10 minutos 8 si vais un poquito a full y cada 10 minutos 8 o sea que ya podéis darle duro venga nos vemos hasta la próxima os dejamos ala suerte y que os toquen muchos regalitos con vuestro compadre y recordad solo amistad no pasemos al otro o eso quiere luego ya vosotros adiós que me voy